Las comidas picantes son por excelencia aquellas que nos despiertan, activan nuestros sentidos, nos hacen sudar y hacen que tomemos más agua de la necesaria. Hoy vamos a darle un toque de picor al pollo para despertar nuestros sentidos con el toque verde que tanto nos gusta. ¿Están listos? Bienvenidos al canal de MaxiCarne. Para empezar, hay que freír el ajo y la cebolla con una cucharadita de manteca en el sartén de siempre, a una temperatura no tan elevada. A esta técnica le llamamos sofreír y es útil para que las verduras se cocinen mientras sueltan sus jugos. Cuando veas que la cebolla ya se ve transparente, retírala del fuego y directo a la licuadora. Ahora, aplicando la técnica de taquero, vamos a aprovechar ese sabor que quedó en la sartén y doramos todas nuestras piezas de pollo previamente sazonadas, que queden doradas por fuera, aunque estén crudas en el interior. Y no te preocupes, no nos lo vamos a comer así. Más adelante vamos a hacer que todo se cocine perfectamente. Esto nada más es para darle ese toque en que la salsa no se podría. Sacamos una olla y ponemos los tomates verdes, ya limpios y partidos por la mitad, nada más 10 minutos. Súbele a la flama para que nos dé fuego alto. Ahora a la licuadora. Dejamos caer los tomates, los chiles serranos en una cantidad de picante que te agrade, azúcar, caldito de pollo y a triunfar. Las salsas me gustan muchísimo. Su textura, su olor. Ay, mi corazón para el que las haya inventado. Ya tenemos la salsa. ¿Qué sigue? Hay que ponerla en una olla junto con una cucharada de manteca. Le agregamos el pollo que doramos y la dejamos cocinar durante 25 minutos a fuego medio. Dejamos tapada la olla para que el calorcito ayude a la cocción. Cuéntame en los comentarios qué haces mientras esperas que se cocinen tus platillos. Yo por lo general pongo un poco de música o leo algo, pero me da curiosidad saber qué hacen los demás. Ya sonó nuestro reloj. Es hora de servir este delicioso pollo. Ah, y para mejorarlo aún más, ponemos un poco de arroz para que le haga compañía. Y podemos espolvorear con cilantro para adornar. ¿Cómo lo ves? Me gustó mucho cocinar contigo. No olvides dejar en los comentarios todo lo que te gustaría ver en el canal y activar la campanita para que te avise de nuestros videos. ¡Nos vemos en la mesa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!